¡Oh, cáspita! ¿Eres tú, Mary Weather, que vienes a acosarme de nuevo? Te maté una vez y... Señor Burns, soy yo, Homer Simpson. De modo que no eres el fantasma de mi antiguo socio. ¡Uf! ¡Vaya! ¡Ha sido...! ¡Vaya! Oiga, necesito unos barriles de residuos radiactivos para salvar Springfield de los extraterrestres. Estoy de acuerdo. Los extranjeros ilegales son un estorbo. No extraterrestres con sopladores de hojas. Extraterrestres con tentáculos. ¡Oh! En ese caso, aquí tienes el mapa de todos los sitios de Springfield en los que he enterrado residuos radiactivos. Y la Agencia de Protección al Medio Ambiente quería multarme. Condenados liberales. ¡Ojalá se condenen! ¡Es pan comido! ¡Mmm! ¡Paaah! ¡Eh! ¡Encontré los nachos que había perdido! ¡Mmm! 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 ¡Tuy! ¡Magnífico! ¡Oh! ¡Gracias! Parece más resistente de lo que es ¡Gracias! Yo no he sido Ha sido barro. Ojalá tuviera un perro con silla de montar. ¡Oh, no! Mi coche ha desaparecido y tenía el cenicero lleno de moneditas. ¡Necesito otro coche ya! ¡Oh, no!